Amigas, ¿cómo están? Miren, aquí voy manejando, pero ya voy entrando al estacionamiento. Hola, hola, nada más les quería comentar que entre las compañeras del trabajo hicimos un intercambio de regalos. No sé si hayan escuchado hablar de eso, de los intercambios de regalos. Entonces, hicimos reservación en un restaurante, muy rico todo, muy bien nos atendieron y todo. Pero nos entretuvimos mucho porque una muchacha, quedamos la cita a las 9, ya sabemos que a las mujeres a veces nos gusta llegar un poquito tarde, un poco tarde. Pero esa muchacha llegó a como una hora, una hora tarde, no más, más de una hora de tarde, porque la cita era a las 9. Y éganme cuenta que ella llegó a las 10.15, 10.20, por ahí así, o sea, una hora con 20 minutos tarde. Y este, bueno, pues a mí lo que me llaman las amigas es que, pues lo de la tarde, a cualquiera se nos puede hacer tarde, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es que la muchacha llegó, tiene una niña y llegó con la niña llorando, la niña desesperada llorando, llorando, no paro de llorar. En todo el rato que la muchacha estuvo allí porque es una mamá joven. A mí lo que me llama la atención, y yo digo, ¿por qué siempre los hombres tienen más derechos a disfrutar de la vida? ¿Por qué a ella no se lo pudo cuidar su esposo porque su esposo no estaba trabajando el día de hoy? Pero me dio la impresión como que es un hombre celoso, no sé, ojalá me equivoque, espero me equivoque, que le mandó a la niña como diciéndole, puedes ir, pero te vas a llevar a la niña para que no vas a hacer algo malo. Yo me imagino así, porque la muchacha se miraba muy frustrada, como que llegó porque estaban las otras muchachas insistiéndole de que la estábamos esperando. Ya las meseras también un poco desesperadas porque nos estaban entreteniendo mucho y pues la verdad había mucha gente esperando a que nosotros nos levantáramos de la silla para acomodar más clientes, ¿verdad? Es sábado, es fin de semana, entonces mucha gente hace eso de salir a comer. Ese era nada más mi punto que les quería yo platicar ahorita. Ahora, espero que alguien vea este video, si eres mujer y estás pasando por esos momentos, la pareja yo siempre he creído, desde que estaba yo chiquita, porque pasé una vida muy difícil con la relación de mis papás, entonces yo me hacía la promesa de que yo el día que me casara, me iba a casar con alguien que me hiciera crecer, que me dejara ser y que me ayudara a volar, no que me cortara las alas. Entonces, si esa es tu situación, de que te sientes que esa persona que tienes a tu lado te está estancando en vez de ayudarte a crecer, en lugar de ayudarte a volar, de ayudarte a disfrutar más de la vida, pienso, siempre he pensado eso. Hay muchas mujeres incluso que dicen, mi esposo me ayuda con los niños, o mi esposo no me ayuda con los niños. Digo yo, yo mi mente, digo yo, ¿cómo que te ayuda? Pues se supone que entre dos se hacen los niños. No lo hiciste tú sola, entonces no digas, me ayuda, porque así entre los dos lo hicieron, entre los dos se tiene que educar a la criatura y se tiene que cuidar a la criatura. ¿Verdad? Entonces hay que estar alertas con eso, porque la cultura de nosotros sí es muy mala, la verdad. Y pensamos las mujeres solas, nosotras solas decimos, a lo mejor el hombre ni en cuenta, ¿verdad? Pero nosotros solas, mi responsabilidad, mi obligación, yo, yo, yo tengo que cocinar, yo tengo que lavar, yo tengo que educar a los niños, yo tengo que, tengo... Todo eso nos lleva a una frustración horrible, que por eso la gente a veces se descuida a uno hasta de ponerse avialito en la boca o algo que tú quieras hacer, te vestirte diferente. Todo eso viene a lo mismo, ¿por qué? Porque das todo para las personas y no es que esté mal, sino que lo más importante tiene que ser aquí. Ok, entonces ese será mi mensaje el día de hoy. Ojalá que alguien lo vea, porque sí, la verdad que nosotros mismas nos hacemos a veces la vida más difícil. Yo traigo aquí mi princesa, pero porque ella se sabe portar bien, ella ya está grande y yo decidí traerla. O sea, mi esposo a mí me dijo, te cuido las dos niñas para que vayas, él sabe que voy a ir a desayunar con mis compañeras de trabajo y que va a ser una hora. Mis amigas, ¿verdad? Ajá. Yo quise traer a esta princesa porque miren qué bonita está. Entonces mis amigas tenían que ver que yo tengo una muchachita muy bonita. O sea, amigas, 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 quiéranse, cuídense porque vida solo hay una. O sea, cuando te toque morirte a ti, amigas, nadie se va a morir por ti. O sea que hay que disfrutar de la vida. Y les quiero decir algo. A todos lo que quieran. En el restaurante, yo me comí un pancake de Mickey. Oh, sí, amigas, bien bonito que se lo hicieron a mi princesa. Ok, amigas, entonces nos vemos. Ahorita voy a ir a la tienda a comprar algo y nos vemos, amigas. Bye. Regalo, ya llegamos a la casa y luego ya voy a abrir el regalo. ¿Qué piensan que es? Una camisa. Abre la rosita. Eso. Wow. Bonita bolsa, miren, amigas. Otro regalo ahí. Y ya sonó. ¿Qué piensan que es? Yo pienso que es una... Una olla. Una taza para tomar café. Ah, una vela. Wow, smells good. Wow. Agarra la viene. Mira, mira qué bonita. Mmm, smells good, Rosita. Sí. Oh, es para tres velas. Sí, son tres. A ver, algo más o ya nada más era eso. Hay algo más. ¿Qué es lo que paqué? ¿Dónde qué es esto? Uy, es un dulce. Oh, una cremita de brillosita. Wow. Para andar bien brillosa. Mmm, nice. Oh, my gosh. Smells good. Sí. Mira. Take a smell. Take a sniff. Mmm, de veras, huele bien rico. Ese fue mi regalo de Navidad.